¡Hola a todos mis dibujantes hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Me extrañaron? ¿Sí? ¿No? Yo sé que no, malditos. Llevo unas dos semanas sin subir videos. Yo sí los extrañé, grupo de ingratos. El día de hoy haremos un challenge. ¡Yay! Es el año de los challenge en mi canal. Hoy toca el... Ay, mejor lo leen en la pantalla, ¿no? Mi inglés es asqueroso. Ahí está. Este reto será dividido en dos partes, ya que por falta de tiempo no logré llegar a los 20 dibujos. Pero sí que llegué a los 10. Para mí eso es una proeza. Yo me doy por satisfecha, ¿ya? Pero si ustedes quieren ver la segunda parte, denle apoyo y amor a este video y veré si hago los otros 10 dibujos restantes. Pero bueno, mirad, no los entretengo más y vamos a los que vinimos. Para este reto me dibujaré a mí misma. Como podrán ver, soy igualita a la del dibujo. Debo aclarar que este es un estilo dibujo que solo utilizo cuando me dibujo. La verdad es que no soy muy buena retratándome. Y las veces que lo hago es con un estilo súper simple. Una mezcla entre chibi, deforme y caricatura. Se podría decir, más o menos. No, jamás me he dibujado de forma seria. Nunca lo he hecho con mi estilo más profesional. Entre muchas comillas. Simplemente porque no me nace. Y porque siento que este estilo infantilizado y sencillito es lo que mejor me representa. Tampoco suelo colorearme tan detalladamente. Pero aquí hice como una excepción. Una muy pequeña excepción, la verdad. No es que el coloreado esté full HD 4K. Pero sí que le estoy poniendo más amor del que suelo ponerme. Esto es solamente por el challenge, ¿ok? Y este sería mi estilo de dibujo, más o menos. El más simple, el más rápido y el que mejor me representa. Como ya les había dicho. Y a continuación viene el salseo a los que vinimos realmente. Imitando estilos. En Twitter dije que pondría artistas que yo suelo a Marsh. Y artistas sugeridos por ustedes. Así que tenemos aquí un surtido interesante. Partí por el estilo de Yapura Meri. Pero soy bien tonta porque cuando estaba dibujando en su estilo chibi. Yo decía en mi mente. Era súper rápido dibujar un chibi. Y de hecho sí fue rápido dibujar un chibi en su estilo. Pero no lo grabé. Y tuve que dibujar dos veces el mismo estilo por floja. Fue un karma instantáneo horrible. Así que le hice caso al karma y dibujé en su estilo más serio. El que ella tiene. Que obviamente no me salió. Por cierto, al final les mostraré el chibi. Porque ese igual me quedó bonito. Y creo que quedó mucho mejor que el dibujo que están viendo ahora. Esta señorita tiene un estilo súper limpiecito. Su lineart es súper prolijo. Y casi nunca termina en punta. Eso me llama la atención. Es como una línea con un grosor continuo. No sé si me explico. Pero bueno. Yo soy de dibujar con líneas desordenadas. Líneas gruesas y finas. Y todo lo contrario a ella. Por ende sufrí haciendo el lineart en los dos dibujos. Y de hecho siento que quedó súper forzado. Sobre todo en este. Quedó como súper feo. Pero lo intenté. Su coloreado también es súper simplecito. Súper limpio. Súper bonito. Lo que tiene de cool también es su paleta de colores. Y el cómo los aplica. Entonces aproveché el challenge y me robé su paletita de colores. Más o menos. Y bueno. Empecé a colorear más o menos con las tonalidades que ella suele usar. Aquí pueden ver la versión china del estilo de Yapura Meri. En un intento de dibujar. En un intento de dibujarme a mí misma. Y el chibi. Que no grabé. Maldita sea. Pero que creo que quedó mucho mejor que el dibujo. Este. El feo. Ese es bonito. Ese es feo. Por cierto. Una pequeña pausa. Durante todo el video verán los bocetos ya terminados. Y de allí en adelante. Si bien hubo bocetos en los que no tardé nada en ejecutarlos. Hubo también como. Uno o dos estilos en los que estuve horas dibujando. Y tratando de que me quedaran. Más o menos respetando el estilo del artista que estaba imitando. Así que en vez de editar y renderizar mil veces. Porque yo ya no tengo tiempo. Qué triste. Prefiero mostrar el dibujo. En vez de mostrar el dibujo de principio a fin. Prefiero mostrarlo desde lineart hasta el resultado. Si no te gusta pues. Edítame tú el video para la próxima. Porque yo de verdad no puedo. De hecho prometí este video para el lunes. Y no sé cuándo lo voy a subir. Porque de verdad no tengo tiempo para hacer algo mejor. O sea. Si tengo tiempo para hacer algo mejor. Pero como que los dejé abandonados mucho tiempo. Y no. Por ahora no. Lo siento. Pero espero que entiendan. Y bien. Eso era todo. Continuamos con el estilo de Jan Anz. Perdón si pronuncio mal un nombre. ¿Qué puedo decir al respecto? Que su estilo es súper hermoso. Y que la he stalkeado desde hace mucho tiempo. Su lineart también es súper prolijo. Incluso cuando bocetea. Lo cual me llama mucho la atención. Y me hace sentir muy basura. Por cierto. Me gusta la forma en. Como hace los ojitos de los personajes. Tanto chivis como normales. Sobre todo de los chivis. Que son. Es que son un amor. Son hermosos. Y les. Y les hace como una cosita rara en la nariz. Algo así. Bueno. Yo se lo hice. Estoy respetando el estilo. No. No sé qué. Pero ahí está. Para el color. Me robé también su paletita de colores. Para mi dibujo. Yo uso los tonos que probablemente ella usaría. Probablemente. Lo que más me gusta de su coloreado. Es que le da. Brillo a zonas como. La frente. Que tiene como una especie de amarillento. Como. Luminoso. No sé cómo explicarlo. Su lineart también suele colorearlo por. Esto sí no sé cómo explicarlo. Pero como que pinta la parte de adentro. Y los bordes los deja de color negro o café. Y las líneas que van adentro. Como digo. Las colorea de los tonos similares a los que tiene a su alrededor. Lo están viendo en pantalla. Creo que me. Así se puede entender. No lo sé. Pero. Ahí está. Veanlo. Veanlo. A mí me gusta mucho. De hecho. Ese estilo que tiene para colorear el lineart. Si no me equivoco. No lo he visto en ningún otro artista. Es como muy de ella. Solamente se lo he visto a ella. Y eso que está el quedo de mucha gente. Imitar su estilo no me costó mucho. Porque. En mis dibujos de práctica. Pues. Solía. Imitar mucho su estilo antes. Hace mucho tiempo que. No lo hago. Pero sí. Antes. Imitaba como mucho su estilo. Y bueno. Esos dibujos de práctica. No los subía. Porque. Eran como muy. Entre comillas. Parecidos a los de ella. Y me daba como vergüenza. Como práctica. Me servía mucho. Me encantaban. Realmente. Me encanta su estilo. El siguiente estilo. Le pertenece a la Douska. Esta persona. Por lo general. Dibuja en tradicional. Pero también he visto. Que tiene. Uno que otro trabajo. En digital. Le sigo. Hace mucho tiempo. Por Instagram. Pero nunca me he dado el tiempo. Como de estudiar su estilo. Y la verdad es. Que este sí que fue un reto. Tardé mucho en hacer el boceto. Demasiado. Y es súper sencillo. De hecho. Pero. Este dibujo. Tiene sangre. Sudor. Y lágrimas. Lo único. Que no logré. Hacer. Fueron los labios. Como los dibuja. No me salió. Así que. No los hice. Estaba sufriendo de más. Realmente. En cuanto al coloreado. Pues. Creo que es. Más algo. Que yo haría. No logré hacer. Lo que esta persona hace. Porque. No sé. No lo conseguí. Simplemente. En cuanto a imitación de estilo. Creo que fallé. Muchas cosas. Pero. Irónicamente. Fue uno de los dibujos. Que más me gustaron. De todos los que verán. Más adelante. Creo. Que es el que quedó. Creo que es el que quedó. Mejor logrado. Pero el que más fallos. Tuvo. Como digo. En cuanto a imitar al artista. Que. Debía imitar. Pero. No sé. A mí me gustó. Ustedes que opinan. A mí me gustó. Es como la versión hermosa de mí. Lo que. Lo que jamás. Podría alcanzar. Ay Diosito. Qué triste. Este. El siguiente estilo. Que imité. Fue el de. Tamaitka. La verdad es que. Este. La verdad es que no conocía. Esta artista. O esta artista. No sé realmente. Qué es. Lo siento. De hecho. Es uno de los que. Ustedes me recomendaron. Y la verdad es que. Me gustó mucho. Su estilo de dibujo. Estuve. Un buen rato. Investigando. Sus páginas. Y me gustó mucho. Mucho. De verdad. Me gustó mucho. Tanto el estilo de dibujos. Como la paleta de colores. Que esta. Persona aplica. Me voy a ahorrar. Cualquier comentario. Fanger. En serio. Pero. Si. La verdad es que. Me encantó. Y será. Mi nuevo artista. Starkeable. Su estilo. En particular. Me costó imitarlo. Me costó hacer. La forma del rostro. El gesto. La nariz. Sobre todo. Que fue como. Lo que más me costó. Ustedes. Se habrán fijado. Que casi nunca. Dibujo. Narices. A mis personajes. Como una rayita. Y ya. Pero a pesar de todo. Creo que. Logré. Ínfimamente. Su estilo. Tiene como un airecito. ¿No? Una brisa. Una pincelada. A lo que es su estilo. Más o menos. Por último. También le robé. La paleta de colores. No me sentí muy cómoda. Usándola. Yo soy. Más de usar. Colores claritos. Colores pasteles. Y esto fue todo lo contrario. Pero fue un reto interesante. La verdad. Me gusta. Mucho. Como esta persona. Aplica los colores. En sus dibujos. Yo no los pude aplicar. De la misma forma. No me resultó como quería. La verdad. Pero se acerca un poquito. A lo que intentaba hacer. Más o menos. Ínfimamente. Una brisa. Una pincelada. De su estilo. Este también se volvió uno de mis dibujos favoritos. Realmente. Me encantó. Fue una muy buena sugerencia. De verdad. Súper buena. ¿Y qué sería de un challenge de estilos de dibujo? Si no emito el estilo yo-yo. Lo siento. Tenía que hacerlo. Este estilo no me complicó para nada. La verdad. No me cuesta casi nada hacer este tipo de bocetos. Estoy muy acostumbrada a dibujar caras y gestos. Como en este estilo. Puede que no vea muy a menudo ese estilo en mis dibujos. Por lo general son dibujos de práctica que jamás subo a ningún lado. Pero lo cierto es que vicio mucho este estilo. Desde hace muchos años. Es como un estilo similar. Sí, similar. No es como el estilo yo-yo en sí. Es algo muy parecido. Me gusta mucho exagerar las expresiones de mis personajes. Y eso solía hacerlo mucho. Sobre todo plasmarlo en cómic que hacía en mis años mozos. Ya no hago cómic. Algún día volveré a ese hobby supongo. A veces también suelo usar este estilo para retratarme. O retratar a algún amigo o familiar. Así como en broma. Me siento muy cómoda usando este estilo de dibujo. El estilo yo-yo. O este estilo así como extraño. Similar. El estilo yo-yo es algo muy similar como dije a lo que hacía antes en los principios de mis dibujos. De hecho, mis primeros dibujos eran unas cosas tan deformes que hubo un tiempo en que sí dibujaba a propósito esas cosas como deformes. Esos gestos exagerados. Esas miradas así como... ¿Qué carajo? Me familiarizo mucho con este estilo. Realmente no me costó nada. Y para colorear este dibujo uso estos colores como... Inusuales. Y bueno, para que al final fuera más yo-yo le hice esta cosa. Por cierto, nunca vi yo-yo. Solamente hincho mucho con esto porque a un amigo le gusta. Y como que siempre lo molestamos con eso. Así que... Sí, soy Poser. Ya, golpeenme. No, no soy Poser. No, no soy Poser la verdad. Pero... Es que solamente lo tomo en broma. No me hagan caso. Ignórenme. Sigamos avanzando mejor. Ahí está el dibujo. ¡Tarán! Ya. El siguiente estilo que voy a dibujar es de Paulina APC. Es una ilustradora que también estalqueó desde hace mucho tiempo ya. Me gusta su estilo de dibujo porque es súper limpiecito, súper tierno. Y su característica más destacada y hermosa. Son las pestañas que le hace a sus personajes. Las encuentro súper bonitas y súper como bien ejecutadas. Y es como muy bella también. Es como muy su estilo. A partir de este punto como que intento que mi lineart se parezca al de los artistas que imito. Pero ya no me sale. No. Supongo que está cansada. La verdad es que... La verdad es que este reto lo hice en cosa de dos días. Más o menos. Un poquito menos. Pero bueno, no es como muy justificable la verdad. No sé. Lo que puedo decir de esta artista es que su lineart también es limpiecito, prolijo. Muy finito, sí. Muy finito. Bueno. Llegamos a la conclusión de que todos los lineart de todos los artistas son limpios y prolijos menos el mío. Creo que ese es el resumen del video. Totalmente. Hablemos mejor del color. Ella usa sombras muy sutiles y en poquitas partes. Al menos en este estilo de coloreado que es como lo más simple y rápido que ella tiene. Lo que me llama la atención es que colorea los ojos con uno o dos tonos y casi no le da brillo a los ojos. Y la verdad es que le quedan súper bien. Y como que yo me sentí un poquito incómoda pero como que lo dejé sin brillito y... Sí, resulta. Queda muy bonito. No sé qué clase de hechizo es este pero bueno. Ahí está. Yo lo dejo así tal cual. También agregué una textura a lo que es el coloreado porque me fijé que en algunos de sus dibujos coloca ciertas texturas. Así súper sutiles. Y bueno. Este es el dibujo. ¡Tarán! Debo decir que también este me gustó un montón. De verdad me encantó. Es hermoso. Me gustó mucho. El siguiente estilo le pertenece a Invader Daniela. Creo que ya la he mencionado en algún video anterior. No me acuerdo pero bueno. Si no pues lo vuelvo a decir. En caso de que ya lo haya dicho. Esta persona la conozco desde hace muchos años. Desde que dibujaba monitos muy tiernos, muy flaquitos y muy cabezones. Su estilo en ese tiempo era súper lindo. Pero ahora siento que ha mejorado un montón. Sigue teniendo ese estilo tiernucho y hermoso en alguno de sus dibujos. Sobre todo los chivis. Eso como que es muy bella. Pero sus dibujos más serios por así decirlo son realmente espectaculares. Ella es mucho de dibujar a sus propios personajes. Y estos personajes tienen un diseño y un carisma muy atrayente. Sus personajes femeninos sobre todo son los que mejor les queda. No porque a los niños les quede mal o algo. Al contrario. También les quedan súper lindos. Pero lo que es personajes femeninos le queda. No sé. Tiene como otro aire. Tiene un toque diferente. Son súper llamativos. Me encanta. Sobre todo como les hace el pelito. Que es como bien. Mira la estúpida hace gestos con las manos como si me estuvieran viendo. Es muy lindo. Así que si por allí les sobran tiempo. Pásense por la página de ella. Se van a entretener bastante. Mientras. Este es el resultado. Ahora toca el estilo de Carla Ebeyu. A ella sí que estoy más segura de haberla mencionado en otros videos. Porque somos amigas. Siento que me ha influenciado mucho de sus dibujos desde que la conozco. Sobre todo el cómo colorea. Tanto su estilo de dibujo y el cómo aplicar los colores son muy de su estilo. Son muy de ella también. Nunca he podido imitarla al 100%. Y esta vez tampoco fue la excepción. Pero así quedé contenta con el resultado. Igual estaba familiarizada con su estilo. Tengo que admitir que a día de hoy. Me cuesta un poco dibujar los ojos. Como lo hace ella. Pero se parece bastante. Creo. Su línea nuevamente es súper limpiecita. Ya llegamos a esa conclusión. De que todos tienen una línea súper limpia y prolija menos yo. Pero esta línea que hace ella es súper finita. No como la que están viendo en pantalla. Esta línea tosca es mía totalmente. No se asoma ni de lejos a lo que vendría siendo su lineart. Ella usa colores como cálidos. O muy luminosos. En lo personal a mí no me gusta esta paleta de colores. Pero es más que nada porque yo no sé aplicarla. Ella obviamente sabe aplicarla. Es su estilo. Y a ella le quedan bien. Pero yo utilizar su paleta de colores en mis dibujos. No. Me queda súper mal. No sé cómo lograr lo que logra ella. Así que en este caso usé mi propia paletita de colores tal cual. Porque lo intenté. Intenté colorear con los colores que usa ella. Y no me quedó. No me gustó como quedó. Gracias a Jesus que no mezclé las capas de lineart con el coloreado. Porque estaría muy triste en estos momentos. Y este intento quedó mucho mejor que el anterior. La verdad es que quedé conforme. Sin embargo olvidé algunos detalles. Como el rubor de las mejillas. O el brillo en algunas partes de la prenda. La verdad es que como que se nota que pinté con hueva en algunas partes. Pero entiéndame. Me frustré un poco. Me frustra hacer las cosas dos veces. Sé que a ustedes también les pasa. Así que no me juzguen. Ahora toca imitar el estilo de Tim Burton. No sé por qué en todos los challenges que he visto. Ponen este estilo de este güey. Y como me lo pidieron. Pues aquí está. No me malinterpreten. La verdad es que tiene un estilo súper bonito. Súper cool. En algún momento me gustaba mucho. Me gustaba. Hasta que la gente empezó con su fanboyería estúpida. Y la verdad es que el estilo y las películas me apestan un poco. Cosa mía. Las películas son buenas. Pero no las volvería a ver la verdad. Excepto el cadáver de la novia. Ese sí era bueno. Pero todas las demás como que no. No quiero verlas en mi vida. No. Me tienen chata. Volviendo al estilo. Tenía que desahogarme. Lo siento. La verdad es que olvidándonos de todo. Es un estilo súper genial. Me gusta mucho que los personajes fueran tan ojones. Y tan delgaditos de cintura. Es como. No sé. Como que le da un toque sombrío. Pero muy lindo. Y hasta puede llegar a ser infantil. De hecho tiene películas infantiles. Pero. Eso. Simplemente. No puedo opinar más. Porque la verdad es que. El estilo me gusta. Pero me trae malos recuerdos. Es eso. Simplemente es eso. Pero me gustó como quedó el dibujo. La verdad. Me gustó mucho. También es uno como de mis favoritos. De verdad. Sí. Sí. Y para finalizar el video. Imitaré el estilo de Disney clásico. Spoiler. No me salió. No soy muy buena imitando este estilo. Gracias a este challenge me di cuenta de ello. Es un dibujo súper simple. Pero. El boceto tardé mucho. Y la verdad es que ni siquiera quedé conforme con el resultado. De hecho. Creo que me frustró bastante. No sabría decir. Si por el estilo en sí. O por el hecho de que fue el último dibujo. Después de haber hecho 10 antes de este. Contando el chibi de Mary que no grabé. Maldita sea. Entonces. No sé. Este fue el resultado. Quedó. No es de mis favoritos. Definitivamente. Y creo que tampoco. No sé. No sabría decir si realmente logré el estilo Disney o no. Porque a mí me parece que no. No mucho. A mí no me parece que sea de Disney. Si ustedes ven esto. Ustedes dicen Disney. Porque yo no. Yo digo copia China. En fin. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Subiré mis dibujos en mis redes sociales. Para que puedan verlos en más detalles. Si quieren. Si no no. Los dejaré abajito en la descripción de este video. El listado de los artistas que imité. En este video. También dejaré el listado abajito. Para que les echen un ojo. Ninguno de ellos tiene pérdida alguna. De verdad. De verdad. Si pueden meterse a todos. A todas sus fanpages. Métanse. De verdad. Les va a gustar. Son bonitos trabajos. Si no. No los hubiese imitado. Créanme que no. Recuerden que si quieren la segunda parte de este challenge. Denle apoyo a este video. Y quizás yo lo haga. Quizás. Si no. No hago nada. Flojera. Pero. Si veo que hay mucho apoyo. Puedo. Y estoy dispuesta a dejar mi flojera de lado por ustedes. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Besitos. Y bye bye. Chau.